Es importante que nos retiremos cualquier tipo de accesorio de reloj o pulsero. También es importante considerar que para este punto ya tenemos que estar listos con nuestros equipos de protección personal y con todo el equipamiento que vamos a utilizar durante la cirugía. Es decir, para este punto tenemos que estar colocados adecuadamente en nuestra mascarilla y en nuestras gafas de protección, ya que esto puede facilitar un orden adecuado en el proceso de asepsia y antisepsia para mayor seguridad del paciente. Para el primer ciclo, lo primero que vamos a hacer es abrir la llave de forma adecuada. Para hacerlo vamos a utilizar nuestro codo o vamos a utilizar el pedal en caso de lo que tengamos disponible. Una vez que habíamos abierto la llave, vamos a colocar clorexilin al menos 5 mililitros en la primera mano. Y vamos a frotar ambas palmas con el objetivo de activar la clorexilin. Una vez que tengamos espuma, vamos a poder darnos cuenta de que la clorexilin está activada. Luego vamos a frotar palma contradorso de la primera mano. Vamos a frotar palma contradorso de la segunda mano. Vamos a lavar entre los dedos y posteriormente vamos a lavar dedo a dedo. Iniciando por el pulgar y terminando por el mañique. Este proceso lo vamos a realizar en ambas manos. En este primer ciclo vamos a proceder a lavar todo del antebrazo hasta el codo, sin regresar. Y vamos a repetir este proceso con ambas manos. Luego vamos a proceder a aclarar sin tocar las superficies. Podemos mover nuestros dedos para poder retirarnos del exceso de clorexilin. Una vez terminemos con el lavado, vamos a cerrar la llave. En el segundo ciclo vamos a abrir la llave como lo hicimos anteriormente. Una vez la llave está abierta, vamos a colocar nuevamente al menos 5 mililitros de clorexilina en nuestra mano. Vamos a frotar palma contra palma. Hasta que veamos espuma. Luego vamos a frotar dorso contra palma de la primera mano. Luego vamos a frotar dorso contra palma de la segunda mano. Luego vamos a realizar un lavado entre los dedos. Luego vamos a realizar un lavado dedo a dedo. Empezando por el pulgar y terminando por el mañique. Y vamos a repetir este proceso en ambas manos. Una vez terminemos esto, vamos a lavar los pulpejos de la primera mano y vamos a lavar los pulpejos de la segunda mano. En el segundo ciclo vamos a realizar un lavado hasta la mitad del antebrazo sin regresar. Y lo repetimos en los dos lados. Una vez hayamos hecho esto, procedemos a lavarnos y aclararnos. Tenemos que tener cuidado de no tocar las superficies. Y tenemos que dejar que el agua corra hacia abajo. Luego procedemos a cerrar la llave con ayuda del codo. Para el tercer ciclo, vamos a abrir la llave como lo hicimos anteriormente. Una vez la llave está abierta, procedemos a colocarnos clorexilina a menos 5 mililitros. Luego frotamos palma contra palma para activar la clorexilina. Procedemos a lavar dorso contra palma de la primera mano. Lavamos dorso contra palma de la segunda mano. Una vez hayamos hecho esto, vamos a lavar entre los dedos. Luego realizamos un lavado dedo a dedo. Empezando por el pulgar y terminando por el meñique. Y realizamos lo mismo en la segunda mano. Una vez que terminemos esto, procedemos a lavar los pulpejos de la primera mano. Los pulpejos de la segunda mano. Y en este tercer y último ciclo, nos vamos a lavar únicamente hasta la muñeca, sin retroceder. Lavamos únicamente hasta la muñeca y sin retroceder. Y ahora procedemos a aclararnos, teniendo cuidado de no tocar las superficies, dejando que el agua corra desde arriba hacia abajo. No importa cuántas veces tengamos que pasar, hasta terminar de aclarar nuestras manos. Una vez terminado el proceso, cerramos la llave con ayuda de nuestro codo o con ayuda del pedal, si es que fue el caso. Y ahora vamos a lavar. ¡A lavar la llave con la llave! Gracias.